La Secretaría siempre ha tenido tres tipos de beca, la de excelencia que van de calificaciones arriba de 9, otra que tenemos entre 8 y 8, 9 y otra que va inclusive desde 6 a 7.9 que siempre se han dado y algunas de ellas son sobre todo para condiciones de pocas posibilidades en cuanto a recursos de la gente, que lo que va a suceder con esta beca que no continúa, que nomás se dio el año pasado, es que la Secretaría consideró que era más importante en esos tres tipos de programa que se vienen dando por años, aumentar el número de becas. Entonces lo que se estaba dando aquí se va a incrementar, la convocatoria para estas becas pues es a mediados del año por ahí, para el mes de julio antes de empezar el siguiente ciclo, entonces el apoyo se va a seguir dando igual o mayor, no más que distribuido los programas que originalmente ya tenía la Secretaría. ¿Entonces no se descobija a los jóvenes que tenían esa beca? Bueno, no, lo que pasa es que tendrían que jugar con las reglas del juego de estas otras becas que no son las mismas de ellas y van a tener la oportunidad de ellos, porque inclusive hay desde la calificación del 6 hasta el 10 y ahí para cada uno de los rangos hay condiciones que se tienen que cumplir y que ellos pueden participar, dándose la prioridad a los que menos posibilidades económicas para estudiar tengan.